Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares de los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es sólo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has regalado en este domingo. Te pedimos que envíes sobre nosotros la luz del Espíritu Santo, para que nos ayude a comprender el misterio de tu voluntad escondido en esta palabra. Danos un corazón sencillo, como María, que aceptó humildemente tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender el mensaje de salvación, para que podamos servirte con libertad, con entrega, con amor. Gracias, Señor, por esta palabra de vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Pueden sentarse, queridos hermanos, queridas hermanas. Sean de nuevo bienvenidos, bienvenidas a esta celebración de la Eucaristía. También damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que nos escuchan a través de la señal de Radio Natividad. Saludamos a todos los hermanos que todos los domingos están pendientes de la Eucaristía, los sábados y domingos. Hoy la palabra de Dios es una palabra exigente. Sí, fíjense que la primera lectura habla a los sacerdotes, del pueblo de Israel, porque se habían olvidado, ciertamente, de servir al Señor. Se habían olvidado del servicio. Entonces, esta palabra, si la revisamos, nos hablan de justicia, de coherencia, también en el servicio. Si nos hablan de justicia y servicio, nos hacen la invitación a ser coherentes con el mensaje de salvación. A veces nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Pensamos una cosa y decimos otra. San Pablo llega a decir también, hago el mal que no quiero. Quiero hacer el bien, pero no me sale bien. Me sale mal. Nosotros a veces tenemos que aprender, asumir que en muchas ocasiones queremos hacer el bien, pero no nos salen las cosas como pensamos ni deseamos. Entonces, hoy la palabra de Dios nos invita a vivir en plenitud su mensaje, a ser sinceros en el servicio, a no ocupar los lugares de honor. Usted quiere tener un lugar de honor, sirva. Nos decía el sábado, también la palabra nos invitaba a humillarnos, a servir. Y hoy, domingo, también nos hace la invitación a servir. Quien sirve reina, sí, hay un dicho muy famoso. El que se humilla será enaltecido, enaltecido. Y nosotros debemos reconocer cómo estamos sirviendo. Todos, sí, no sólo la casta sacerdotal del pueblo de Israel. Acuérdense que la palabra no es sólo para esa época en que se escribió. La palabra es viva. Y da vida cuando tú y yo la escuchamos y abrimos el corazón. Por eso esta palabra nos tiene que vivificar. Y nos habla también a nosotros, sacerdotes de este tiempo, les habla a los coordinadores de diferentes grupos, nos habla a nosotros que dirigimos hogares, que dirigimos familia, al papá, a la mamá. A veces los niños no hacen lo que los papás les piden porque los papás no son testigos realmente de lo que quieren. para sus hijos. Y ahí entramos en conflicto, en el ambiente familiar. Si una mamá es fumadora y quiere que su hija deje de fumar, la mamá tiene que empezar a dejar de fumar para que su hija, su hijo, deje de fumar. Igual el padre que es bebedor y quiere que su hijo deje de tomar, ¿qué puede hacer él? ¿Echarse los pales con el hijo de vez en cuando? No. ¿Verdad? Ser testigo. Ser testigo. Testigos de la palabra. Entonces, hoy, esta palabra de Dios nos hace esa invitación. A mí me gusta muchísimo la segunda lectura, ¿sí? De la carta de Pablo a los tesalonicenses. Pablo abre su corazón ante esta comunidad. Les dice que han sido muy queridos para él. Sí, han sido muy queridos para él. Cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Dios, qué hermoso. A mí me parece una figura muy hermosa. Cuán tiernas son nuestras madres. Saludamos a todas las mamás que nos escuchan. Mira que la palabra hoy, como dice Pablo, sí, con una ternura. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Porque han llegado a sernos sumamente queridos. ¿Por qué servimos en la iglesia? ¿Por qué amamos? ¿Por qué sirve un padre, una madre? ¿Por qué sirve a su familia? ¿Por qué ama a sus hijos? No porque son solo fruto también de su entrega generosa en el amor. Sino porque se les ama y quieren lo mejor para ellos también. No porque haya un nexo, un vínculo, ¿no? Un vínculo sanguíneo, ¿no? Sino porque hay otro vínculo, un vínculo espiritual que es producido por el amor. Y el amor sirve, el amor se dona, el amor se regala, el amor se da. Si yo quiero exigirle amor a mis hijos, yo tengo que dar ese amor. Entonces Pablo aquí le habla a los tesalonicenses en esos términos de la ternura, del amor, de la entrega. Llegaron a hacernos tan queridos, por eso nosotros, hasta nuestra propia vida, hemos querido darles. A nosotros, a mí me pone en tela de juicio esta palabra. Porque a veces en el servicio, en el ministerial, no lo hago, a veces no lo hago por amor. Se me olvida hacerlo por amor. Y a veces doy lo que me sobra, no lo que tengo en mi corazón. Entonces hoy la palabra nos tiene que cuestionar a cada uno de nosotros. Sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas. Pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Y esto Pablo lo dice en muchas de sus cartas. Dice, yo no fui gravoso para nadie, yo trabajé. Por eso le recomienda a Timoteo, el que no trabaja, que no coma. Dice, yo me sudaba, trabajaba. Pablo era constructor de carpas. Y anunciaba el Evangelio de la salvación. El Evangelio que el Señor le envió a predicar. Trabajaba de día y de noche para predicar también el Evangelio. La buena noticia, que es gratuita para todo el mundo. Y que lo más importante del Evangelio es que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros nos empeñamos en tonterías. En tonterías. Nos fatigamos por cosas que se acaban, bienes que se acaban. Hoy los tenemos, mañana no los tendremos. Desnudo salí del vientre de mi madre, dice Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hoy esta palabra nos hace, sin duda alguna, reconocer los beneficios que tenemos nosotros cuando abrimos el corazón al amor de Dios. Vivir de la gracia de Dios. Vivir de su amor. Vivir de la fe. El justo, dice la palabra, vivirá por su fe. Por eso la invitación a adorar, la invitación a confiar, la invitación a vivir en sinceridad, en honestidad, en humildad, en sencillez. Esa palabra que el Señor nos regala. Ahora damos gracias a Dios continuamente porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron. No como palabra humana, sino como lo que realmente es. Palabra de Dios que sigue actuando en ustedes los creyentes. Esta palabra sigue actuando hoy en la iglesia. Todos los días, no solo los domingos. Actúa todos los días. Y actúa cuando usted y yo le abrimos el corazón. Solo tenemos que abrir el corazón. Entra Jesús, quiero escuchar tu voz. Háblame con tu Espíritu Santo. Háblame Señor, porque necesito oír tu voz. Entonces, esperamos, escuchamos otras palabras que más bien nos confunden, pero no nos acercamos a quien nos da la vida, que es el Señor. Señor, el Evangelio, Jesús, en su diálogo con los fariseos, que dicen una cosa y hacen otra. Hermanito, ese es el gran peligro en nuestra iglesia. Que muchos, no vamos a catalogar a nadie, pero muchos de nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Y hay muchos que se esfuerzan por vivir el Evangelio, y a veces nosotros no los dejamos vivir el Evangelio con radicalidad. Y también nosotros queremos vivir el Evangelio con radicalidad, pero las primeras de cambio nos caemos y salimos haciendo algo contrario al Evangelio. Entonces, hoy, esta palabra nos tiene que cuestionar y nos tiene que abrir el corazón. Jesús da un buen consejo a esta buena gente. Dice, hagan lo que les dicen, pero no imiten sus obras. Entonces, hermano, el ser bueno, el ser caritativo, el ser misericordioso, depende de la persona que te está predicando o depende de ti que vas a aceptar el mensaje de salvación. ¿De quién depende? De el que acepta la palabra de Dios. Y nos las pasamos horas y perdemos horas y perdemos tiempo criticando al cura, criticando a la monja, criticando al catequista, criticando al papá, criticando a la mamá. Y se nos olvida abrir el oído a la gracia de Dios. Porque cada uno es responsable de sus actos. Entonces, si el Señor te da una palabra, tú la pones en práctica, recibes la salvación. Así lo ha dicho la palabra de Dios. Entonces, hoy, hermanitos, hagamos un compromiso de vivir el Evangelio con radicalidad. Aquí ponen un ejemplo, no llamen maestro, no llamen padre. Y nosotros, ¿cómo no? A mí esta palabra, a veces me cuestiona. Mucha gente se me acerca, hay personas que son fundamentalistas, se me acercan y me preguntan, padre, ¿por qué a usted se le tengo que decir padre? Y yo le digo, no, yo a ti no te he dicho que me digas padre. Entonces, la gente se acostumbró a llamarnos padre, por amor, por ternura, por cariño, por respeto. Hoy en día hemos perdido el respeto por los sacerdotes. Y encima, que perdemos el respeto por los sacerdotes, le echamos la culpa de que nos vamos de la iglesia por culpa de ellos. ¡Wow! No, hermanito, hermanita, la fe es una decisión personal. Ora por tu sacerdote, ora por tus religiosos, ora por la iglesia. Ora, sí, cuando me veas haciendo algo malo, llámame la atención. No le digas al vecino que me viste portándome mal. Dime a mí, padre se portó mal, o hermano, o hermanito. Entonces, hoy la palabra de Dios, dice, todos somos hermanos. Y porque todos somos hermanos, debemos tratarnos entonces como hermanos. Solo hay un padre, y el padre es Dios, que está en el cielo. Entonces, por tradición, en la iglesia, al predicador, empezaron a llamarlo padre. Inclusive el mismo Pablo. Pablo dice que él engendró a muchas de las comunidades, como un padre, a sus hijos. Se nombraba a sí mismo. Yo he sido un padre para ustedes. Aunque tenga muchos predicadores, quien lo engendró a ustedes para Cristo, fui yo, decía Pablo. Entonces empezaron a llamar a Pablo también, padrecito. Entonces, hermanito, hermanita, usted nos dice padre por cariño, por respeto, por devoción. Pero usted sabe en su corazón que hay un solo padre. Y ese padre es? Dios. El padre es Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Y que da su gracia, ¿a quiénes? A todos. Entonces, hermanito, hermanita, vivamos el evangelio de salvación. Que se te es difícil, porque lo estás haciendo sola, sin la ayuda de la gracia, sin la ayuda del Espíritu. Pide al Espíritu Santo que te ayude a vivir esta gracia de Dios. A ser coherente con el mensaje de la salvación. Si estás en la salvación, servirás. Y servirás a aquella persona que más lo necesita. En tu cuadra, en tu casa, a lo mejor en tu casa, en tu cuadra, en tu comunidad, en el sector donde estás, hay alguien que necesita. Entonces, ahí puedes servir. Y así darás a conocer lo hermoso del evangelio. Sí, porque qué bonito sentir a Dios en el corazón, ¿verdad que sí? Pero es más bonito servir. Servir. Servir al que necesita. Y el que vive en el amor se compromete al servicio. Entonces, damos gracias a Dios por esta palabra. Y nos queremos comprometer con el Señor. ¿Sí? A ser auténticos cristianos. Coherentes. ¿Sí? Decididos. Voy a amar. No voy a decir, hoy voy a amar, mañana no. No, el cristiano tiene que amar. Todos los días. Entonces, hermanito, hermanita. Toma la decisión. Ama. Bendice. Adora a Dios. Confía. Vive en la justicia. No hagas, este, no ofendas a nadie. El cristiano no ofende, el cristiano no roba. El cristiano da lo mejor de sí. Entonces, queridos hermanos, ánimo. El camino, ya lo dice el Señor. ¿Sí? La puerta es estrecha, estrecha, angosta. Y Él es el camino. La verdad y la vida. Si lo seguimos, vamos en la senda correcta. Y Él nos ayudará a ser testigos. ¿Sí? Cada uno en su estado en el que está. La mamá será testigo, el papá será testigo, los hijos serán testigos, la religiosa será testigo, los sacerdotes seremos testigos. Si nos dejamos guiar por el Señor. Amén.